Recordemos que esto, esto grueso aquí, esto es oro amalgamado, es decir, oro con mercurio. ¿Cuánto podría haber, mi amor? Cuénteme a ver. Aquí en este poquito podemos apreciar, pueden haber entre 2 y 2 gramos y medio. Ah, ok, amor. Vale. Hola, hola, mis queridos amigos mineros. Bienvenidos a su canal Minería de Oro con José. Y Leslie. En esta ocasión les traemos un nuevo video de... Cómo liberar oro muy finito de arenas o reciclajes, que ya han sido procesados. Entonces ya pasamos a mostrarles cómo se hace. Vamos a ello. Bueno muchachos, entonces mis queridos amigos mineros, les vamos a mostrar, les vamos a indicar cómo se hace este proceso. Es un proceso muy artesanal, demorado y ancestral. Entonces, vamos a mostrarles de qué se compone todo este tema. Ven por aquí, mi amor. Miren, estos son arenas concentrados que salieron de un río, ¿verdad? Este río, es un río aquí en Colombia, ¿sí? El cual tristemente las minas o las plantas de beneficio arrojan estos desechos al río. Entonces la gente recicla todas estas arenitas, ¿sí? Que se las vamos a mostrar. Miren. Estas arenas como tal, ya le sacaron, le extrajeron, le cosecharon el oro grueso. Así como de pronto a esta también, ¿sí? Lo mismo a las que están acá. Ya fue procesado. Entonces, ¿cuál es la idea de este video? Mostrarles cómo se le saca el, cómo se le extrae el oro bien finito. Y para ello, ¿con qué herramientas? Miren, existe esta piedra, ¿sí? Esta piedra es una piedra muy fina. Y esta se utiliza para moler, ¿sí? Y esta, otra piedra es muy fina también. Bueno. ¿Cuál es la idea o la finalidad del video? Pues es mostrarles el proceso y el resultado final. Entonces, no siendo más, vamos a hacerlo. Bueno, bueno, mis queridos amigos, aquí estamos. Vamos a mostrarles el proceso en el que yo hoy quiero enseñárselos a ustedes. Así que caminen, acompañen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como les dijo mi compañero, es tener una piedra, arena. Y vamos a comenzar a molerla hasta que quede una forma muy finita mente. Así como va a quedar la arena, también va a salir el oro bien finito. Como ustedes pueden ver, esta arena de aquí está completamente gruesita. Pero cuando ya llegamos a esto de acá, como ustedes pueden ver, es puro lodo. Entonces, de esta manera es que queremos que nuestro contenido llegue a esta. Antes de hacer este proceso, es muy recomendado colar la arena, ya que tiende a tener un tipo de roca muy pequeña. Entonces, esto nos va a, o sea, colarla nos va a ayudar a facilitar más, digamos, la molina. Empleando un cernidor. Eso, empleando un cernidor o un pedazo de tornillo. Ya ustedes verán, digamos, lo que se les facilite mucho mejor. Bueno, cuéntame una cosa, mi amor. Como ya tiene oro, supongo que de aquí no se puede escapar nada. Tiene que ser muy bien. No, esto, tienen que emplear algo de que esto, todo este contenido caiga acá, ya sea un pedazo de plástico, de bolsa, una batea, un balde, pero todo tiene que caer directamente acá, porque de eso se trata. Hacer una molienda para extraerle oro. Ok, amor, gracias. ¿Usted en el día cuántos gramos pudiese sacar, o más o menos cuántas, digamos, décimas de gramo? A veces uno tiende a sacar cinco décimas, seis décimas, un gramo, cuando le va mucho, o sea, que le va re bien, un gramo o hasta gramo y medio. Y, venga, dígame una cosa, ¿y más o menos cuánto pudiera valer un gramo aquí en esta zona? En esta zona, por el momento, el gramo de oro está como por $160,000, $170,000 pesos. Más o menos serían como, a ver, 4x4, 16. Bueno, entonces más o menos serían como $40 dólares, según el cálculo que hice. Recordando que es un oro que no va a valer más, porque obviamente es un oro sin purificar, o sea, de una ley un poco más baja, entonces por eso deberían $180,000 pesos. Al mercado serían como $40 dólares. Que pues no está nada mal, sin embargo el trabajo es duro. Les vamos a mostrar, sino que, como bien sabemos, pues sale finito, sale muy delgadito, entonces no es mucho lo apreciable, pero queremos que ustedes lo vean. Como, pues como se hace, y es un trabajo ancestral, la verdad. ¿Qué dice, qué dice mi amor? Miren, como pueden ver, esto va saliendo puro lodo, pero de este contenido es que vamos a sacar el resultado final. Miren, que en este momento tengo guantes, porque como pueden apreciar, los guantes están negros. Entonces es muy importante utilizar los guantes, ya que podemos tener las manos de este color. Entonces es muy recomendable los guantes. Miren, ¿y toda esta cantidad que está aquí es la que va a moler? Sí, toda esta es la que va a moler, acompañada con este poquito que hay acá, y ya para obtener el resultado final. Bueno, entonces, espéreme, espéreme, yo me rimo donde usted, y vamos a, voy a dar un pequeño corte. Bien hermanos, aquí estamos trabajando, entonces vamos a seguir moliendo, mi señora va a terminar, le va a ayudar en algo, y entonces ya continuamos con el video, ¿vale? Para que, para que esto quede todo bien molido, para poderles mostrar que sea algo, porque como es tan poquito y tan finito, pues no se va a ver. Ahí está. Aquí vamos, ya vamos a acabar, mi señora ha estado, dele y dele y dele esto, entonces, bueno, les vamos a mostrar que ya está acabando lo que da en el otro recipiente. Vamos, vamos. Miren, como pueden ver amigos, ya aquí prácticamente estamos terminando. Este es un proceso muy demorado, puede demorar entre 30 y 40 minutos, dando, o sea, dependiendo del ritmo al que tú muelas. Puede ser un ritmo ligero, despacio, lento, o sea, tú decidas qué tiempo te demoras. Venga amor, le hago una pregunta. De este poquito, de este poquito, de lo que está sacando aquí, pues usted que conoce más del tema que yo, que yo la verdad por esta labor nunca lo había hecho, ¿cuánto cree usted que pueda sacar en oro de este poquito y de la arena de ese río? El promedio es entre una y dos décimas de oro que podamos obtener de este poquito de arena. Ok, o sea, carajo, bueno, pero les digo una cosa, miren, esto da el sustento, con esto usted compra algo de comida y en verdad compra comida. Bueno, este es el diario de vivir de esta zona, la verdad, más que todo lo desempeñan las mujeres. Las mujeres son muy buenas, muy metódicas para este tema y hemos comprobado que hay un dicho muy bonito que dice lo siguiente. De grano en grano, la gallina llena el buche. Así es, bueno, ya está por terminar. ¿Qué le ha listo, mija? ¿Agua tiene ahí? ¿Le traigo otro recipiente? Sí, la otra batea, ¿me la prestas, por favor? Bueno, me voy por la otra batea. Aquí está, aquí está, aquí está. El balde para poner la batea encima. ¿Este que tiene agua con jabón? Sí, amor. Venga, ¿y usted por qué le echa jabón? Cuénteme. Le echamos jabón porque a veces el lorito, por ser muy delgado... O sea que es como que se rebalsa. Sí, se rebalsa. Entonces con esto lo vamos a tener controlado. Listo, ya le voy a... Miren, miren, esto tiene jabón, es jabón lavalosa. Es para controlar grasa, porque la grasa y el oro fino hace que se encime. Ahí está mi señora trabajando juiciosa. Un saludito a la cámara, mi amor. Miren lo que les digo del lodo. Va a quedar lodo. Miren, y hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta. Estos minerales han sido procesados con mercurio, con limón, con mucha cosa. Y muchos vienen con arsénico. Siempre los guantecitos, muy importante. Muy, muy, muy. Ahí está, aquí. Ahí está, que tiene jabón. Y ahora sí, mis queridos amigos, vamos a ver el resultado final. Ven, hazte, hazte por acá. Eso, aquí queda. Gracias, mi amor. Ok. Venga, mija, cuénteme, ¿qué va a hacer ahí? Bien, bien. Para que nuestros amigos, suscriptores y demás nos entiendan. Mire, pues aquí estamos haciendo una... Estamos lavando para ver, pues, nuestro resultado final. El oro que nos liberó la molienda de la arena. Aquí vamos a trabajar con un oro muy finito, porque sale muy delgadito. Permítanme, permítanme un momentico. Voy a ir a tomar de este y les voy a mostrar, pues, otra vez cómo era la arena. Espérame un momentito. A ver, ¿dónde sacamos de aquí? Miren, miren. Y esta, lo que decía mi compañera, mi señora, esto se pasa por este servidor. Para evitar todas las piernas. Miren el tamaño de partícula. Vamos a ir corriendo, corriendo. Vamos a ir a meter la mano allá. A ver, por aquí. Miren. Miren la molienda. Muy distinta, ¿no? Ay, carajo, me ensucié. Lástima que el oro sea tan livianito y tan finito, porque ya se alcanza a apreciar. Sí, eso es algo que da resultado. Bueno, es como le digo, trabajamos con oro muy fino. Espérate un momentito. A ver si lo logramos atrapar. Démosle, chémosle agua. Espérate, le pongo luz. Ahí está. Sí se ve bonito. Ahorita se van a dar cuenta que hay algunos colores grises, que es oro, pero es por la contaminación con el mercurio, porque estos minerales provienen de mercurio. Vamos a mostrarles. Permítame un poco, a ver si lo logramos apreciar. Bueno, verán ustedes, por aquí hay mercurio, y esto aquí que se ve medio grisáceo, es mercurio, es como el mercurio atomizado. Ahora mi señora les va a mostrar el mercurio que queda, el residuo que queda, que es literal, que estos ríos traen mercurio. Y bueno, es algo que no se debe hacer, la verdad. Miren. A ver si lo logramos ver. Es que no lo veo bien. Aquí está. Miren, véanlo ahí, véanlo ahí. Me le pongo luz. Presiónalo. Miren, eso es mercurio. Y nosotros, a conciencia, podemos decir, nosotros no hemos trabajado con mercurio este mineral. Estos son reciclajes. Y esta manchita de oro que se ve aquí, esta manchita, en realidad es algo muy poquito. Muy, muy poquito, sino que es bonito y se ve así amarillito. Pero en realidad no es mucho, pero es como la gente se gana el sustento. Mi amor, ¿puedes hacer así como tú haces, que está todo reunido en el centro y le empiezas a esparcir por los lados? Lo hacemos de esta manera. Es muy difícil de controlar por lo pequeño, ¿cierto? Sí, es muy difícil. Pero para este proceso, a veces tendremos a utilizar una batea más pequeña porque se nos facilita más el movimiento. Ya. O sea, esta es una batea que mi mamá la utiliza para trabajar. Pero para la limpieza del oro es una batea aún más pequeña porque se nos facilita mucho más. Y a veces es semiplana. Bueno. Se ve muy agradable. A ver si lo logramos atrapar. Qué bonito. Vamos a buscar por aquí. Qué bonito. Oh, espectacular. Ya dejamos este ahí y les vamos a mostrar. Ahí se va a poder apreciar más el tema del mercurio. Y esto, pero ese oro que ustedes ven allí, ya hay una cantidad apreciable, pero en realidad es de mucho trabajo. Es de mucho trabajo. Pero en realidad con esto se consigue uno el sustento, la verdad. Ya, ¿y lo vas a reunir con el otro? No, o sea, vamos a enseñarle a nuestros amigos el oro que tiene mercurio. Sí, 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 ya tienes toda la razón. Miren como pueden ver. Aquí como el oro va bajando todo finito, delgadito. Y que en realidad no hay mucho, sino que es muy escandaloso, muy, muy mostrón. Sí, es por lo que es tan delgadito, pero miren. Vamos a verlo. Ay, qué bonito. Como pueden ver es algo muy delgadito. Listo. Bien, ya ponemos esto por aquí, donde no nos vaya a caer. Y les vamos a mostrar. Este acá, el siguiente que contrae el mercurio. Este, como contábamos, este es extraído de un río, que las minas echan los desechos allá de todo eso. Este sí ha llevado más trabajo, más tiempo, pero este sí es una cantidad ya más apreciable. Y contando con el que está entre el mercurio, ya es mucho mejor. ¿Y ahí se puede apreciar o no se puede apreciar? De a ver, aquí. Miren, todas esas cositas que se ven por aquí, es oro con mercurio. Ok. Chorrealo, chorrealo para que se vea bien. Mira, por lo menos esto aquí es puro oro con mercurio. Miren si lo logran ver. Presiónalo para sacarle la gotita. No, va a botar. Ah, es que está muy grueso. Sí, está gruesito. Bueno, ya mirarán ustedes cómo es el tema. Que en realidad, pues, se encuentran rastros de mercurio. Eso es algo que en verdad ya no se debe hacer. Eso anteriormente sí, pero ahora hay más tecnologías. Nosotros le tenemos como más miedo al mercurio que al cianuro. El mercurio es incontrolable, el cianuro es biodegradable, tiene métodos de control, el mercurio no. Y aparte que es ineficiente. Como pueden apreciar, aquí sí hay una cantidad de oro, pues, que se puede apreciar, es más bastante. Pero, pues, miren que encontramos mercurio en este oro. Venga, mi reina, usted que tiene más cálculo que yo en este tema. ¿Cuánto cree usted que pudiera ver en ese oro reunido todo el que está ahí? Recordemos que esto, esto grueso aquí, esto es oro amalgamado, es decir, oro con mercurio. ¿Cuánto podría haber, mi amor? Cuénteme a ver. Aquí en este, en este, en este poquito podemos apreciar, pueden haber entre 2 y 2 gramos y medio. Ah, ok, amor, vale. Vale, vale, bueno. Entonces, muchachos, no siendo más, mi señora esposa se va a despedir de ustedes. Bueno, mis queridos amigos, anteriormente hicimos un video con ácido nítrico, entonces por acá les vamos a dejar nuestro video para que sigan viendo nuestro contenido. Muchachos, para eso fue la alternativa a todo este tema, la verdad, preparar todo esto, molerlo con la piedra, todo eso, el resultado es el mismo, solamente que es más ambiental. Bueno, entonces, vamos a despedirnos. Voy a voltear la cámara y nos vamos a despedir. Bueno. Muchas gracias a nuestros amigos por acompañarnos a este nuevo video. Espero les guste. Chao, muchachos. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Gracias. Gracias.